Muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa. El curso político comienza marcado claramente por la situación económica. Ya hablé en noviembre del año pasado de los nubarrones que venían a la economía española y todo eso se ha grabado después de la guerra de Ucrania. Hoy vemos la inflacción disparada, vemos también la subida de tipos de interés, vemos la elevación de los costes de la energía, también de las materias primas. Desde el Gobierno de Castilla y León trabajamos con intensidad en la transformación de esta tierra y en ayudar a las familias, a las empresas, a las personas, en definitiva, para afrontar de la mejor manera posible a la situación económica con la que nos estamos encontrando y que veremos cómo en el futuro se va a agravar. Por eso queremos responder con eficacia a la facilitación de la vida a los castellanos y leoneses. Durante las próximas semanas vamos a desgranar más medidas económicas y sociales en el ámbito educativo, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito también de la universidad o en el ámbito de transportes, entre otros. Pero hoy quiero centrarme específicamente en el ámbito de la política fiscal. Vamos a cumplir nuestros compromisos. Entramos en un periodo decisivo para la nueva bajada de impuestos. Prometimos para este año cinco bajadas fiscales y van a ser siete. Además, bajaremos, eliminaremos varias tasas y mantendremos el resto de tasas tributarias de nuestra comunidad autónoma. Mire, primera reflexión. Vamos a tener la fiscalidad más baja de nuestra historia para facilitar la actividad económica, el empleo y también una ayuda a la economía familiar. Quiero recordar que ya hace unos meses eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones y ahora damos otra vuelta de tuerca a la bajada de impuestos. Y queremos actuar en cinco ámbitos. Los voy a delimitar en primer lugar y luego los desarrollaré un poco con mayor detalle. En primer lugar, vamos a tener un compromiso con todos los contribuyentes del IRPF, bajando del tipo mínimo la tarifa autonómica del 9,5 al 9 por ciento. En el tramo autonómico, vamos a ser la segunda comunidad autónoma con el tramo autonómico más bajo de toda España. En segundo lugar, compromiso con la natalidad y especialmente en el mundo rural para afrontar, para luchar contra la despoblación. En tercer lugar, un compromiso con el emprendimiento rural. En cuarto lugar, un compromiso también con los jóvenes en el medio rural, en la adquisición de su vivienda habitual. Y en quinto lugar, como decía también, un compromiso con la reducción, eliminación o el mantenimiento de tasas en distintos sectores que va a beneficiar a distintos sectores de la comunidad autónoma. Fíjese ustedes, entre las novedades, los nuevos beneficios fiscales y los ya existentes, que los vamos a mantener, serán 2.500 millones de ahorro fiscal para todas las personas de Castilla y León en la presente legislatura. Lo explico con más detalle. Vamos a ver. Para sacar adelante las nuevas rebajas fiscales, vamos a poner en marcha dos leyes. La primera de ellas la aprobaremos en el Consejo de Gobierno en el mes de septiembre. La enviaremos a las Cortes, por tanto, a lo largo del próximo mes, los próximos días. Es una ley que, como saben, está derivada del paquete de medidas anticrisis que aprobamos en el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura. Y contempla cinco de las siete rebajas fiscales. La primera, una rebaja del tipo mínimo del impuesto de la renta a las personas físicas, del 9,5% al 9% para todos los contribuyentes, con un impacto aproximado de 80 millones de euros en esta legislatura. Castilla y León, como he dicho, va a estar en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas, con un impuesto con el trauma autonómico del IRPF más bajo de toda España. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma en este ámbito. Para ayudar a la natalidad y luchar contra la despoblación, vamos a incrementar hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural. Quiero recordar también que existen ya bonificaciones fiscales en el medio urbano. Y la recuerdo, son 1.010 euros por el primer hijo, 1.475 euros por el segundo hijo y 2.351 euros por el tercer hijo en el medio urbano. En el medio rural van a ser 1.420 euros por el primer hijo, 2.070 euros por el segundo hijo y 3.300 euros por el tercer hijo y siguientes. Tengo que decir en este ámbito que tenemos las ayudas más altas de España, tanto en el medio urbano como en el medio rural. La tercera bonificación fiscal va a ser para apoyar el empleo, para apoyar también al emprendimiento en el medio rural. Y vamos a reducir el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural fijándolo en un 2% frente al 8% que es el de tipo general. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender de manera sencilla. Un emprendedor que quiera adquirir un inmueble para su negocio en el medio rural por un importe aproximado de 150.000 euros, en vez de 12.000 euros va a pagar 3.000 euros. Va a tener un ahorro de 9.000 euros. En cuarto lugar, para reforzar la actividad agraria y también la incorporación de jóvenes al campo, bajamos al 4% el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias, tanto para agricultores como ganaderos, en el ámbito profesional, frente al general, que es del 8%. Es decir, lo bajamos exactamente a la mitad. Y en quinto lugar, para apoyar la actividad agraria, vamos a unificar el 100% de la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincas rústicas. También vamos a eliminar o rebajar, en algunos casos, diversas tasas para apoyar a sectores, para apoyar a distintas actividades de nuestra comunidad autónoma. Solo las voy a denunciar, porque en algunos casos son bien conocidas. Van a tener ustedes información a través de la nota de prensa que se les facilitará a continuación. Compromiso con el sector cinegético, con las licencias de caza y pesca. Compromiso con el sector ganadero, con las tasas de servicios veterinarios. Compromiso con el sector de transporte, con las tasas de transporte por carretera. También queremos hacer un esfuerzo y un compromiso con los trabajadores para favorecer su formación continua con las tasas de competencias profesionales. Compromiso con las personas desempleadas, con las tasas de certificados profesionales. Compromiso con todas las personas de Castilla y León, con todos los castellanos y leoneses, con la congelación de las tasas un año más. Como decía antes, del resto de tasas se van a congelar, precisamente para compensar el coste de la inflación. Hablaba de cinco rebajas fiscales en una ley y otras dos rebajas fiscales que irán en una segunda ley, que será la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que, como saben, irá vinculada a los presupuestos. Incluirá más deducciones para los jóvenes que quieran comprar, que quieran adquirir su vivienda habitual en el medio rural. En primer lugar, en el IRPF vamos a incrementar un 10% el valor máximo de la vivienda que puede tener deducción. Es decir, vamos a subir de los 135.000 euros a los 150.000 euros aquellas viviendas que puedan ser beneficiadas o que puedan entrar en esta deducción. Y subimos también un 10% la base de la deducción, pasando de 9.040 euros a 10.000 euros para contrarrestar, como decía antes, la subida de la inflación, del incremento de precios y también de la subida de intereses. Les voy a decir que, en este sentido, un joven que cumpla con estos requisitos podrá deducirse hasta 1.500 euros anuales en su declaración de la renta. Y, en segundo lugar, también vamos a hacer una apuesta en el impuesto de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales. Vamos a incrementar, como en la deducción anterior, un 10% el valor de la vivienda. Subimos de 135.000 a 150.000 las viviendas que pueden entrar en estas deducciones. El valor máximo que pueden beneficiarse de un tipo cero, el 0,01% de estos impuestos. Recuerdo que, para los jóvenes que compren en el medio rural por más importe o en el medio urbano, que tendrá un importe del 4%. En el medio rural, un joven que compre una vivienda de segunda mano por importe de 150.000 euros pagará, por el impuesto de transmisiones, exactamente 15 euros. Hay comunidades autónomas que, por esta misma actividad, por esta misma adquisición, se llegan a pagar 15.000 euros en el medio rural. Es decir, en Castilla y León se van a pagar 15 euros en el medio rural, 6.000 euros en el medio urbano. Somos, desde luego, con esta apuesta, la comunidad autónoma que mejores beneficios fiscales tiene en la adquisición, en la compra de una vivienda para jóvenes en el medio rural. Y, además, también vamos a seguir manteniendo la deducción del 20% del IRPF por arrendamiento de vivienda. Y esa deducción se incrementa a un 25% en el medio rural. Y también seguimos manteniendo las ayudas al alquiler. Me quedo para el final una petición que hacemos al Gobierno de España que se sume a la rebaja de impuestos. Pedimos al Gobierno de España que rebaje impuestos, que mantenga la bajada del impuesto de electricidad, que mantenga el tiempo necesario la bajada del IVA de la electricidad al 5%, que adopte de forma inminente una bajada del IVA del gas del 21% al 5%, que solicite de la Unión Europea la autorización para reducir el IVA de los combustibles del 21% al 5%. Quiero decir que una parte muy importante de la recaudación de estos impuestos va destinada a las comunidades autónomas. Es decir, la Junta de Castilla y León, reclamando este mantenimiento de la bajada de estos impuestos o reclamando las bajadas de estos impuestos, estamos haciendo también un esfuerzo por cuanto a algunos de estos ingresos, una parte importante, va destinada a las comunidades autónomas y vendría destinada, lógicamente, a la comunidad autónoma de Castilla y León. Bien, yo creo que esto es un ejemplo muy importante de que estamos trabajando con eficacia, con intensidad para ayudar a las familias y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Podría hablar de otras medidas, como la implantación de la educación gratuita de dos a tres años, de la implantación, o mejor dicho, la extensión, la mejora del programa Crecemos para el cuidado de hijos en los municipios rurales de cero a tres años, o el cheque BB, que pondremos en marcha, como saben, en los próximos meses. También, a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, iremos desgranando distintas medidas de apoyo económico, de apoyo social, en los ámbitos que ya he mencionado y en otros ámbitos, para ayudar a las personas, a las familias y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Muy bien, a partir de aquí, quedo a cuantas preguntas deseen realizar. Sí, por empezar por esto que nos acaba de comentar. Habla de 2.500 millones, si no recuerdo mal, a lo largo de la legislatura, pero nos ha desgranado únicamente los 80 que corresponderían al IRPF. No sé si nos puede desgranar un poco en qué impuestos se alcanzarían esos 2.500 millones de los que habla. Y, por otra parte, me gustaría que hiciera un análisis de cuál es el estado de salud de la coalición. Estamos en el inicio del curso. No sé cómo ha vivido estos últimos meses y qué espera de los próximos. ¿Cómo es la salud de esa coalición? Mire, el Gobierno es el Gobierno que salió de las urnas del 13 de febrero. Es un Gobierno que expresa la voluntad de las personas de Castilla y León. Yo creo que el Gobierno está funcionando con eficacia. Y yo, personalmente, me afano todos los días en trabajar con eficacia, en trabajar desde la moderación para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad autónoma y de las personas, las empresas y de todas aquellas circunstancias o situaciones que surgen. Yo creo que el ánimo del Gobierno es positivo. Es, como digo, de afrontar una etapa complicada que se nos avecina en los próximos meses, de reclamar al Gobierno de España aquello que consideramos conveniente, pero también de solicitar, de afrontar, de poner encima de la mesa decisiones como estas que estamos mencionando. Creo que, si no me fallan los datos, se le va a facilitar el detalle de todas las bonificaciones y deducciones fiscales que tenemos hasta este momento. Me he centrado específicamente en lo que son las bonificaciones, lo que va a suponer una variación de cara a los próximos meses. Sí, presidente. Sigue habiendo muchos problemas de sanidad, sobre todo en la provincia de Zamora, donde sigue sin haber facultativos para atender las llamadas y las visitas. Se dijo que los centros de salud se iban a abrir, pero la realidad es que este verano los centros de salud, al menos en esta provincia, siguen cerrados. Bueno, los centros de salud están abiertos en todas las provincias. Pero no se atiende. Vamos a ver, le voy a comentar. Mire, hace un año aquí dije que mientras yo fuera presidente, los centros de salud, y no solo los centros de salud, sino los consultorios, iban a estar abiertos y están abiertos. También es verdad, y lo dijimos, y lo hemos anunciado y lo hemos repetido, que habría dificultades, y hay dificultades, porque hay falta de profesionales en el ámbito de la medicina, no solo en Zamora o en Castilla y León, en España entera. Ha habido circunstancias que se han producido en algunas zonas básicas de salud, desde las vacaciones lógicas, situaciones de COVID, bajas laborales de algunos profesionales en algún centro de salud. Se han atendido a todas las personas. Es posible que se haya podido bajar la frecuentación de atención, pero todos los consultorios locales han estado atendidos y abiertos. Vuelvo a repetir, el año pasado, aquí en este mismo sitio, tal día como hoy, no sé si era exactamente este mismo día, pero en un día como este de inicio del curso político, me comprometí a que mientras yo fuera presidente, los centros de salud y los consultorios estarían abiertos. Y, además, no solo eso, ha habido un compromiso posterior para garantizar por ley que esas circunstancias no puedan ser modificadas y cambiadas. Hola, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar qué opinión tiene acerca de esta propuesta de modificación del calendario laboral de pasar el festivo del 2 de enero al 25 de julio. Gracias. Bueno, dos reflexiones. Vamos a ver. Primero, eso es una decisión que le corresponde al Consejo de Gobierno. Y, segundo, ha habido en otras ocasiones que el 25 de julio ha sido festividad en nuestra comunidad autónoma y no ha habido una polémica de esta naturaleza. No sé cómo afronta el presidente como presidente regional del Partido Popular. La designación de candidatos en las localidades de más de 20.000 habitantes parece ser que es responsabilidad, según informaciones y declaraciones del señor Feijó, de los presidentes regionales. ¿Cómo afronta la designación de candidatos, especialmente en Valladolid? Pues, mire, en Valladolid, en todas las capitales y ciudades de más de 20.000 habitantes, eso se lo explicaré en mi condición de presidente regional del partido. Hoy estoy aquí como presidente de la Junta de Castilla y León. Me van a permitir que me circunscriba a este asunto. Sí, buenos días, presidente. Me gustaría incidir en la pregunta del compañero y que nos valorase el estado de salud del pacto con Vox. Gracias. Bueno, no sé cuál es el pacto de salud, es bueno. No sé si tengo que decir algo más. Llevamos algo más de 100 días, hemos hecho ya un balance. Yo creo que, mire, son cuestiones que la valoración que yo tengo que hacer es positiva, por supuesto. Sí, se han quejado sus socios en varias ocasiones de que ustedes no responden a su requerimiento para empezar a tramitar la ley de concordia. No sé si hay ahí algún desacuerdo entre los dos partidos para llevarla a cabo. Y luego le quería preguntar por el tema de los incendios de este verano para que me comentase cómo valora usted, si todo se hizo perfectamente, la cantidad de manifestaciones que ha habido, tanto de la población como de los profesionales que están en estos operativos, y por qué están diciendo que van a mejorar los operativos y a la vez dicen que son perfectos. ¿Cómo se mejora lo que ya es perfecto? Gracias. Respecto del texto de la ley, me consta que se está trabajando en ello. Desconozco ese planteamiento que usted me hace, pero cumpliremos, lógicamente, el compromiso, que es tener un texto normativo sobre esta materia. Respecto de los incendios, mire, yo, primera reflexión que quiero hacer, de pésame a los familiares de las personas que han fallecido, de compañía a aquellos que están ahora enfermos, hospitalizados, y también estoy con las personas que han sufrido por los incendios, viviendas, enseres, animales, el entorno medioambiental. Estamos trabajando para responder lo más rápido posible. Hemos venido trabajando ya desde el incendio del año pasado de Navalacruz, en la provincia de Ávila, para mejorar, para aprender en aquellas cosas en las que tenemos que ir evolucionando y dar una respuesta más eficaz. Mire, por ejemplo, lo que hemos aprendido es que en los servicios territoriales de medioambiente se tienen que dividir, por un lado, quienes trabajan en el ámbito de la flora y de la fauna, del medio natural, y quienes trabajan en la lucha contra incendios, porque tiene que haber una especialización en quienes se dedican a la lucha contra incendios, en la dirección de la lucha contra incendios. De aquel acontecimiento, de aquel incendio, del mes de agosto del año pasado, salió también una negociación dentro del ámbito en el diálogo social. Se está trabajando y se está avanzando y vamos a seguir haciendo una apuesta. Yo ya he comunicado indirectamente que voy a comparecer en las Cortes de Castilla y León para dar las explicaciones más puntuales. Y, lógicamente, respecto de las personas que se han manifestado, pues el respeto más absoluto. Venimos trabajando con las organizaciones agrarias, con los alcaldes, tomando notas de aquellas cuestiones que se pueden mejorar de cara a futuro, de aquellas cuestiones que podemos mejorar en el plan de la recuperación económica y social para las provincias que han tenido incendios, podríamos decir, de carácter importante. Esto es lo que yo puedo decir. Buenos días, presidente. Yo quería saber si comparte la opinión del vicepresidente expresada estos últimos días acerca de las inspecciones de Hacienda a las empresas en Castilla y León. Bueno, yo creo que eso, quien tiene que darle explicaciones es el Gobierno, quien tiene que dar una explicación a esas situaciones es el Gobierno de España. No puedo decir más. Buenos días, presidente. Me gustaría preguntarle qué propuestas va a llevar la Junta de Castilla y León sobre el plan de ahorro energético a la reunión convocada por el Gobierno. Bueno, primera reflexión que quiero hacer es que el decreto que aprobó el Gobierno no nos gusta. No nos gusta, lo hizo en unas formas que no son las adecuadas y, además, sobre el fondo del asunto, nos parece también que cargar toda la responsabilidad a las personas individuales no es lo correcto. Nosotros le hemos remitido o le vamos a remitir a lo largo de esta mañana un documento en el que le vamos a pedir una obligatoriedad para las administraciones públicas, no solo la autonómica, sino también la Administración central y las administraciones locales, que esas medidas sean, lógicamente, de obligación para las propias administraciones y, por otro lado, voluntarias, de carácter incentivado por las administraciones públicas, fundamentalmente el Gobierno de España, aunque las comunidades autónomas no nos apartamos. Yo creo que ese es el planteamiento y la reflexión que quiero hacer. Y, como resumen, primero, no nos gustó ni la forma ni el fondo del decreto energético que aprobó el Gobierno. Estamos en contra de ese decreto en el fondo y en la forma. Y, segundo, de cara al futuro, sí entendemos que tiene que haber un plan de ahorro energético obligatorio para las administraciones públicas, protegiendo aquellos servicios como sanidad, educación o los servicios sociales, protegiendo esos sectores tan sensibles. Y, luego, respecto del ámbito privado, bien sean sectores de actividad económica o las personas que sean de concienciación y que sean de incentivación mediante estímulos económicos. Sí, relacionado con esto, llevamos un mes... No sé si la Junta haya decidido, los servicios jurídicos han tomado una decisión sobre el recurso que iban a estudiar. En estos días se ha conocido que la Comunidad de Madrid finalmente lo va a presentar en septiembre y que Andalucía ha renunciado a presentarlo. No sé si nos puede aclarar ya qué se va a hacer. Y, en materia de incendios, me gustaría que concretara en qué se va a notar la mejoría de la que hablan. No sé si, en términos de tiempo, de presupuesto, si nos puede concretar algo, dado que, como dice, tiene intención de comparecer en unas semanas. Sí, vuelvo a insistir. El decreto se hizo de manera incorrecta, de cara... Me preguntó sobre el decreto, ¿no? El recurso al decreto. Sí, sí, sí. El decreto no nos gustó, pero no quiere decir que todo aquello que no nos guste, desde un punto de vista político, tenga que tener un recurso de inconstitucionalidad. No es lo mismo, además, respecto de este análisis, la normativa competencial de cada comunidad autónoma. Somos totalmente distintos. Por tanto, el que se pueda presentar en una comunidad autónoma no quiere decir que pueda presentarse en otra comunidad autónoma. Lo están estudiando los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y, desde luego, para mí, la palabra del director de los servicios jurídicos, va a misa. Cuando tengamos el informe ultimado y terminado, serán, lógicamente, los primeros en conocerlo. ¿El otro asunto era? Sí. ¿Puede concretar en términos de, por ejemplo, de tiempo del operativo, si se va a ampliar a más meses, el presupuesto? Sí. Mire, como digo, el año pasado hubo un incendio que nos hizo reflexionar a todos que las condiciones climáticas eran excepcionales y esas condiciones climáticas excepcionales que se produjeron en la provincia de Ávila y, más concretamente, en Navalacruz, en Gredos, pues, eran extremas. Esas condiciones climáticas cada vez se van produciendo con anterioridad, con posterioridad, con más intensidad, con más extensión. Esas olas de calor, antes, pues, solía haber una en la temporada central del verano, ahora son varias, empiezan antes, acaban después. Eso ya lo dijimos. Tendremos que reflexionar sobre eso. Tendremos que reflexionar sobre cómo mejorar los protocolos. Mire, la coordinación entre las administraciones públicas es fundamental. Una administración pública sola, ante una situación extrema, necesita la colaboración y el apoyo de otras administraciones públicas. Yo creo que hasta el presidente del Gobierno ha hecho una reflexión sobre este asunto de que es un desafío global y yo he pedido que ante un desafío global, pues, demos una respuesta por eso he pedido la solicitud de una conferencia de presidentes sobre este asunto. Mire, lo que no puede ser es que vengan por aquí representantes del Gobierno de Sánchez criticando políticamente al Gobierno de esta comunidad. no hay ni… O sea, se puede mejorar todo y vamos a reflexionar y por eso se ha pedido esa conferencia de presidentes. Pero lo que no puede ser es que en algunas comunidades autónomas sean unas circunstancias las que motiven los incendios y en otras comunidades autónomas sean otras circunstancias. Son las mismas circunstancias las que nos afectan y nos condicionan a todos. Y desde luego la mejora de los protocolos es otro aspecto que tenemos también en el que hacer una reflexión cómo debemos responder todas las administraciones públicas ante situaciones de esta naturaleza. Yo creo que una reflexión de esta naturaleza requiere, como digo, un análisis, una reflexión sosegada de todos. El presupuesto, no sé si nos puede anticipar algo de que incrementó. No, no, no. Si no hay más preguntas vamos a dar paso como siempre al turno telemático. Hoy van a ser dos intervenciones y la primera de ellas nos llega desde Soria Noticias. Allí tenemos a Sergio García. Buenos días, Sergio. Buenas y muchas gracias por razones participar en esta rueda de prensa. Yo quería preguntarle al presidente dentro de las medidas de ahorro de fiscalidad quería preguntarle exactamente cuál es la definición de medio rural en esas medidas donde se va a bonificar una cosa o la otra y luego tengo las tres cuestiones de temas que ya han salido pero bueno me gustaría incidir en ellos. Le iba a preguntar por el candidato del PP en Soria pero como no me va a contestar pues le pregunto en su vía de presidente de la Junta de Castilla y León lo que sí depende de usted si puede garantizar a los ciudadanos que no va a haber elecciones anticipadas esta legislatura en Castilla y León. Sobre el ahorro energético me ha parecido entender que la diferencia o el problema de fondo era solo en la forma en la que se había impuesto y en el que sea obligatorio para las empresas o no pero entiendo que las medidas que va a llevar la Junta de Castilla y León al gobierno de España son parecidas o las mismas y luego por último sobre el cambio de la festividad que sí que es una decisión que depende del consejo de gobierno que usted preside yo no sé si usted quiere que los ciudadanos de Castilla y León en lugar de tener un puente el día de año nuevo tengan un festivo a mitad de semana en verano no sé si en otros años se ha puesto pero cada año el calendario es diferente no sé si no me ha quedado clave si usted está a favor o no de ese cambio muchas gracias yo no he hecho ninguna empiezo por la última pregunta que me ha realizado yo es que no entro en el en el si una fecha u otra yo lo que digo es que otras veces el 25 de julio ha sido fiesta y no se ha generado esta polémica primera reflexión segunda reflexión esto es un acuerdo del consejo gobierno y cuando llegue al consejo gobierno hablaremos sobre ello elecciones mire cuando convoqué elecciones el 20 de diciembre la vocación era que hubiera un gobierno fuerte este gobierno responde claramente pues a la voluntad expresada en las urnas por las personas de Castilla y León es un gobierno eficaz yo creo que se está cumpliendo el pacto de manera correcta por tanto no tengo en estos momentos desde luego mi vocación mi intención y mi interés es a votar claramente la legislatura en segunda en última cuestión era la de porque había preguntado por el candidato del PP y también por la fiscalidad las ayudas a la fiscalidad la fiscalidad efectivamente también decir en este sentido que hemos vuelto a insistir en la necesidad de una fiscalidad especial diferenciada para la provincia de Soria para las nuevas empresas que quieran instalarse allí también para las empresas ya existentes para que no haya un desequilibrio tuve la oportunidad de expresárselo al presidente de gobierno cuando estuve allí reunido en fin bueno son algunas de las cuestiones me parece que preguntaba exactamente concretamente el concepto de rural pues lógicamente ahora mismo con más detalle no le puedo facilitar pero sí quedan excluidos lo que es las ciudades y las áreas metropolitanas del ámbito del medio rural ¿no? ahí hay un poco pues de todo en este sentido se va a intentar llegar al mayor número posible de municipios de ámbito rural y ya con más detalle concretaremos más adelante y para completar había preguntado en primer lugar por las medidas de ahorro energético sí respecto de las medidas de ahorro energético bueno reiterar lo que ya he dicho yo creo insisto en que debe ser obligatorio para las administraciones públicas y entiendo que el decreto al cargar sobre las personas y sobre las empresas que están sufriendo en estos momentos la parte más dura de la parte más dura de la crisis económica yo creo que en eso desenfoca el tiro creo que es más importante cargar sobre las administraciones públicas esa es nuestra voluntad yo bueno también hubiera planteado otra forma de actuar y de comportarme en este sentido pues damos paso ya a Carlos Gil de la opinión de Zamora que es la segunda de las intervenciones adelante Carlos cuando quieras buenos días señor presidente yo quería preguntarle en primer lugar por el tema de Puebla de Sanabría se ha remitido un poco a que ya se refirió a este asunto hace hace un año pero no sé si no se le han encendido un poco las alarmas dado que no es que haya bajado la frecuentación o no haya habido algún problema en algún consultorio es que literalmente está cerrado el centro de salud salvo para urgencias no sé si no se ha encendido una alarma especial ante esta ante esta situación y no sé que puede ser puntual o puede extenderse también a otros puntos de la comunidad respecto a otro tema que ya le han preguntado yo le quería formular la pregunta de otra forma los candidatos estaría dispuesto a sacrificar algún consejero para reforzar la candidatura popular a alguna alcaldía me estoy refiriendo por ejemplo en Zamora a la consejera Isabel Blanco y luego respecto a los incendios yo creo que es sincero cuando dice que se está preocupando le ha afectado personalmente toda la situación el desastre se ha atercado de hecho a un funeral por los fallecidos que hubo en Zamora pero me da la impresión no sé si a raíz del del suceso de Villanueva de Valrojo no sé cómo lo vivió si nos lo puede contar parece que no se atreve a visitar a hacer extensivo la solidaridad de la Junta de Castilla y León con una visita a la zona a la zona quemada se ha echado falta quizá eso no por la otra parte que yo creo que la Junta efectivamente ha respondido con medidas ha respondido con con explicaciones incluso también respecto a este asunto muchas gracias mire desgraciadamente no puedo estar todos los días en todos los sitios si esa es la percepción que usted tiene intentaré corregirla en el futuro he intentado estar presente en los incendios en todos los incendios en la comunidad recuerdo que en aquellos días había varios incendios importantes el más dramático fue el de Zamora donde hubo fallecidos pero también hubo incendios he estado en permanente contacto con representantes de distintas instituciones fundamentalmente locales me consta que ha habido bueno pues distintas reuniones con otros colectivos organizaciones agrarias etcétera mire desde un punto de vista personal porque la reflexión que me hace es personal para mí Zamora significa mucho es mi segunda casa no sólo porque gran parte de la trayectoria profesional de mi padre se desarrolló allí y tuve la oportunidad en temporadas de vivir temporalmente en Zamora sino porque tengo familia en Zamora para mí es una provincia como digo especialmente querida donde me siento arropado y querido bueno yo creo que no tengo que decir nada más a este asunto respecto del ámbito de Sanabria me vuelvo a remitir a lo que he dicho antes nos gustaría tener más profesionales todos los presidentes de comunidades autónomas todos los profesionales que debemos tener y eso genera nos genera tensiones en el sistema sanitario en todas las comunidades autónomas si ustedes analizan las reflexiones las informaciones que hacen sus compañeros en otras comunidades autónomas no quiero dar nombres pero en otras comunidades autónomas ven que es un problema generalizado le hemos reclamado al gobierno de España con la máxima lealtad hace un mes aproximadamente que estuvo de visita la ministra de sanidad en el hospital de Salamanca una serie de medidas y una de ellas es que hubiera una convocatoria extraordinaria para incrementar el número de plazas MIR nosotros hemos hecho un esfuerzo incrementando dotando de más plazas MIR yo creo que esa podría ser una medida la homologación la agilización de la homologación de aquellos profesionales extracomunitarios para que puedan venir a trabajar al territorio nacional y también a nuestros centros de salud yo creo que podría ser también otra de las medidas importantes que debe ponerse a ello el gobierno de España creo que quedaba sí quedaba pendiente si estaba dispuesto a sacrificar algún consejero etcétera ah bueno eso remitirme al ámbito del partido ¿hay alguna pregunta más? pues despedimos aquí muchas gracias a todos gracias Gracias.